¡Suscríbete! Antes de iniciar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, denle like a este video y compartan con todos sus amigos rojo y amarillos que siempre quieren estar actualizados con la información más reciente del equipo más importante de todo Michoacán, el Atlético Morelia. Ahora sí, vámonos con el video. Y bien amigos, Atlético Morelia ya tiene rival para la semifinal de este Guardianes 2021. Y es que el Atlante termina derrotando al Celaya, con lo que igual consigue el pase a la gran semifinal del torneo Guardianes 2021. El torneo. Así como lo escuchan amigos, en la ida el Atlante logra la victoria de 2 a 0 y en la vuelta el Celaya logra empatar, con lo cual el Atlante logra pasar por un marcador global de 5 goles por 3. Y yéndose a disputar la semifinal del torneo con el Atlético Morelia. Una semifinal parecida a la del torneo pasado, pues el torneo pasado ambos equipos también se vieron en la misma ronda, se vieron las caras en la misma ronda, desafortunadamente para Atlético Morelia. Le tocó cerrar al Atlante en casa, con lo cual para el partido de vuelta les tocó ir al estadio Azulgrana, en el cual perderían la semifinal debido a que el Atlante pasaba por posición en la tabla. Debido a que en el estadio Morelos se llevaban el empate a 1 y en el estadio Azulgrana se llevaban el empate a 0, con lo cual Atlante terminaba sellando su pase a las semifinales de este torneo. Pues bueno, en este torneo veremos qué pasa, en este torneo esperemos que cambien las cosas. Si llegase a haber un empate, Morelia pasaría por posición en la tabla o incluso pues lo único que podría hacer el Atlante sería pues intentar meter goles de visitante. Que en el Morelos le fuera a meter 3 goles en el marcador al Morelia y que Morelia, no sé, en el Azulgrana empatasen a 1 y pues solamente esas serían las únicas opciones. O la otra opción es que Atlante estaría obligado 100% a ganarle a Club Atlético Morelia. Con lo cual esperemos que esta vez cerrando en el Morelos, siendo mejor posicionado en la tabla, Morelia pudiese llegar a la final de este torneo. Guardianes 2021, veremos qué pasa y analizaremos más lo que pueda pasar en el partido en la roja y previa que se llevará a cabo en la semana, el día del partido. Bien, y previo a la semifinal del torneo, amigos, sí, previo a esta semifinal, también han habido algunas noticias. Y es que esta es una noticia que yo no se las haya comentado, pero bueno, mientras Morelia se esperaba a su regreso para la actividad en la semifinal del torneo. Bueno, pues José Luis Higuera decidió darse un viajecito a España, sí, se fue a España. Pero no fue como tal con un viaje de, este, no fue a un viaje de vacaciones, no. Fue un viaje de, pues para conocer un poquito la estructura de la Liga Española, conocer los proyectos de la Liga Española. También conoció grandes estadios y grandes planteles como lo fueron el del Atlético de Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad. También fue y hizo un trato con el Tudelano de la Segunda División B, espero haberlo mencionado bien. Club Deportivo Tudelano de la Segunda División B para beneficiar el desarrollo de las fuerzas básicas tanto canarias como de las de ese país. Así que no se extrañen si en algún momento ven españoles viniéndose al Atlético de Morelia o gente del Atlético de Morelia y yéndose a España a jugar. Porque sí, parece que eso también fue, fue una reunión, algunas reuniones de trabajo, a conocer la Liga Española y bueno, a fortalecer su conocimiento para llevar a ese Atlético de Morelia a lo grande. Muchos aplausos para el Tío Viguera que ya han hecho, ha hecho muchos de estos viajes con el fin de, con el fin de fortalecer al 100% la estructura del Proyecto Canario. Y también pues tener relaciones con algunos otros equipos que podrían dar muchos refuerzos al Atlético de Morelia, como el Atlético de Morelia podría ayudar a reforzar esos equipos y que ambos tengan una cooperación muy muy buena. Esto con un rumbo hacia Primera División, claro que sí. Bueno, en otras cosas también ayer por la noche, justamente a las 12 de la mañana, pues Ecos del Quinceo y algunos otros medios reportaban que el Coloso del Quinceo, el Estadio Morelos, estaba quemándose. Así como lo escuchan, el Estadio Morelos estaba quemándose, pero ojo, no fue nada grave, parece ser que solamente fue entre las inmediaciones de la entrada VIP, cerca, muy cercano al libramiento, por ahí se estaba incendiando un poquito el Estadio Morelos. Fue un incendio pequeño, parece ser que, bueno, el Estadio Morelos parece ser que la estructura está al 100%, no tuvo ninguna afectación. Las afectaciones solamente fueron en las bardas de seguridad, las bardas que están quedando un rumbo al estacionamiento. En esas bardas fue donde hubo el incendio, donde se estaba quemando un poquito. Por ahí Ecos del Quinceo nos compartía algunas imágenes, CB Noticias también nos compartía algunas noticias al respecto. Entonces sí, ayer hubo un pequeñísimo incendio en el Estadio Morelos, lo cual no pasó a grandes escalas, pero pues sí llegó a preocupar un poquito por ahí a la afición de lo que pudiese pasar con el Estadio Morelos. Así como lo escuchan, pues el Estadio Morelos ayer se estuvo quemando un poquito, pero afortunadamente no pasó a mayores y a día de hoy parece ser que el Estadio Morelos está en perfectas condiciones, ¿ok? Entonces hay que ser pacientes y hay que ser precavidos con ese tipo de noticias. Y ahora sí, vámonos con una noticia fuerte. Una noticia que va a dejar a muchos, bueno, no queremos aquí armar polémica, tampoco queremos ilusionarlos, pero vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar en la siguiente asamblea de dueños. En la siguiente semana ya se llevarán las asambleas de dueños de la Liga MX y de la Liga de Expansión MX, donde se van a arreglar los siguientes acuerdos de cara a la siguiente temporada, la temporada 21-22, donde, bueno, se van a llevar a cabo los acuerdos que van a estar instaurados durante el torneo Apertura 2021 y Clausura 2022. En estos acuerdos van a salir muchas cosas a reducir. Muy probablemente se va a platicar un poquito respecto al ascenso, que hasta donde ha hecho David Medrano y algunos otros periodistas, es que, pues, no van a respetar lo que es el ascenso, ¿no? Van a respetar lo que no haya descenso ni ascensos y que los últimos tres paguen la multa. De momento es lo que se tiene hasta el momento. Pero muchos equipos sabemos que se están quejando, entre ellos el Atlético San Luis. Y es que un rumor está empezando a tomar forma y un rumor está empezando a tomar mucha, mucha fuerza. Este rumor es bastante, bastante fuerte. Y es que según muchos medios de San Luis Potosí, se ha revelado la intención de querer llevar al equipo Potosino a Morelia. Así como lo escuchan, el equipo Potosino estaba buscando que mudarse de sede e irse a Morelia. Y de hecho muchos medios como el Código de San Luis, que no sé qué tan confiables sean estos medios, el 30 de abril publicaron lo siguiente, que el Tuca Ferretti podría ser uno de los posibles DTs para el Atlético San Luis. Recordemos que el Tuca Ferretti termina el contrato con Tigres este torneo y que Tigres no tiene intención de renovarlo. Con lo cual el Tuca Ferretti iría en calidad de, pues, un DT libre y buscaría llevar a San Luis a que, pues, se salve de mudarse a Morelia. Porque sí, según también el presidente del Atlético San Luis, habría dicho lo siguiente. Que el proyecto, de momento tienen la intención de quedarse un año en San Luis, que el proyecto crezca, que se vuelva un proyecto sólido, y después verían la posibilidad de emigrar el equipo de San Luis a la Morelia. Lo cual no lo... hay que tomarlo con pinzas, no hay que ser, no hay que ser, este, nacionalistas, no hay que empezar a ilusionar a la gente. Pero, a mí sí se me hace muy raro, ya que estos rumores ya no son recientes, amigos. Los rumores vienen ya de meses. Desde que Atlético Morelia, o bueno, desde que Monarcas Morelia cambió de sede y se fue rumbo a Mazatlán, se tomaban muchos proyectos de Primera División, los cuales eran el Atlas, el Puebla, entre muchos otros proyectos. Entre los nombres también desfilaba el Atlético San Luis. Hace un tiempo también salía la nota de que San Luis quería, bueno, de que estaban viendo la posibilidad de meter en venta a San Luis, y que Morelia quería aprovechar esa venta. Y recordemos también las palabras de José Luis Higuera, donde José Luis Higuera también había dicho que, en caso de que alguna franquicia en Primera División entrase en venta, buscaría pujar por la misma. Ahora, también aquí me queda la duda, y aquí es donde vamos a empezar un poquito a especular. Tampoco quiero ilusionarlo si es. Recordemos lo que se dijo hace apenas una semana, si no estoy mal, una semana que dijo el alcalde de Morelia. Que Morelia ni porque tuviese un padrino, un padrino muy importante o muy poderoso, Michoacano, no le abrirían las puertas del Estadio Morelos. No lo dejarían abrir las puertas del Estadio Morelos. Hasta el momento parece ser que no se sabe nada del Estadio Morelos, por eso es que ahorita no he mencionado nada del Estadio Morelos, pero en cuanto se sepa, les juro que les voy a traer aquí la información más actualizada al respecto, ¿ok? Pero, eso por un lado. Por otro lado, es quién será ese padrino. Y es lo que yo decía en ese video que subí. ¿Quién es ese padrino? Ahora, se está hablando mucho también de que entre los Ramírez y algunos otros empresarios millonarios, como lo son Sinergia Deportiva, por parte de lo que es Cemex, están buscando traer el fútbol de Primera División otra vez a Morelia, con lo cual se está buscando alguna forma de subir a Morelia. Ya se tiene una forma que según David Medrano y algunos otros, como Luis Castillo de Récord, están diciendo que hay dos lugares en Primera División, porque quieren armar una liga de 20 clubes, lo cual está bastante, bastante bien. Entonces, quieren que esos lugares los van a empezar a subastar. Entonces, si Morelia, si lo subastan económicamente, Morelia podría pagarlos. Y sí, Morelia podría ser uno de los equipos que estén pagando su lugar en Primera División. Ahora, si no se da esa opción, ¿qué es lo probable? ¿Por qué? Porque José Luis Siguera dijo lo siguiente, y es que es puro humo, así como lo escuchan. José Luis Siguera contestó, alguien le preguntó en Twitter, y José Luis Siguera contestó, solo es humo. Ok, si eso es humo, está bastante bien. Pero aquí es donde se viene lo interesante. Y es que, ahora el San Luis está diciendo esto. A mí sí me preocupaba. ¿Con qué pretexto se llevarían a San Luis a Morelia? Porque obviamente, no lo llevarían con el pretexto de que no tienen dinero. Porque van a venir inversionistas de Estados Unidos, van a estar el Atlético de Madrid, a subsidiar al San Luis, y algunos otros empresarios mexicanos, también están apoyando al proyecto de San Luis. Pero como les digo, no es un tema de que vayan a, como tal, a comprarlo, sino que van a unirse al proyecto de José Luis Siguera. O sea, prácticamente van a hacer que San Luis se mude a Morelia, Morelia suba, por su consiguiente, a primera división, y con una alianza entre los empresarios, que hoy conforman Atlético Morelia, empresarios que van a conformar a San Luis, llevarse la franquicia. Ahora, ¿qué pretexto van a poner? Muy sencillo, que la afición es muy violenta. Recordemos que en el último partido, no sé si no estoy mal, de Atlético San Luis, la afición del San Luis bajó a la cancha del estadio Alfonso Lastras, y empezaron a agredir a sus propios jugadores. Con lo cual, ese sería el pretexto, que son una afición bastante revoltosa, que no es una buena afición, y demás cosas, y con ese pretexto, buscarían llevarse el fútbol de San Luis Potosí, a Morelia, el fútbol de primera división, dejando sin equipo a profesional a San Luis una vez más, y dejando y tirando prácticamente a la basura, toda la inversión al estadio Alfonso Lastras, que ahora muy probablemente, esa inversión sería directo al estadio Morelos. Así que, habrá que esperar que es lo que se va a decidir en la asamblea de dueños. La asamblea de dueños va a ser lo que va a ser un parteaguas, un antes y un después. Ahora, a mí sí me interesa que estos rumores estén sonando. ¿Y por qué digo eso? Muy sencillo. Porque cuando Monarcas Morelia se iba a mudar a Mazatlán, yo un año antes, y se los juro, yo vi un youtuber que un año antes dijo lo siguiente, Monarcas Morelia se va a ir a Mazatlán. Se tiene planes de llevarse a Monarcas Morelia a Mazatlán. Eso dijo un youtuber, y la verdad no tengo el conocimiento de qué youtuber es, jamás recordaré, y si algún día llegase a ver un video de él, se los recomendaría, porque él dio un año antes, la premisa de que Monarcas iba a ir a Mazatlán. Un año antes de que pasara, y de hecho yo veía los comentarios, y mucha gente de Michoacán, mucha gente moreliana, muchos de nosotros que somos aficionados a la Morelia, le estaban comentando que era falso, que dejase de vender humo, que dejase de decir esas cosas, esas tonterías de que Morelia sí va a ir a Mazatlán. ¿Y dónde está hoy Morelia, amigos? Morelia está en Mazatlán, así que si estos rumores empiezan a sonar este año, dudo mucho que, de verdad, yo dudo bastante que San Luis este año cambie de sede, y se vaya a Morelia. Mínimo 2021 no va a pasar, para 2022 hay que ver qué es lo que va a pasar. 2021, de verdad lo dudo, más por las palabras que se dijeron, que se está buscando que el equipo de San Luis, tenga un proyecto sólido, para entonces sí llevárselo a Morelia, junto con el Tuca Ferretti, así que podríamos hablar de que el Tuca Ferretti, sería nuevamente DT del Atlético Morelia, y veremos qué proyecto tan sólido, van a, según ellos, quieren llevarse a Morelia. Esto también por el interés que pues tiene José Luis Higuera, de llevarse el equipo a primera división, o sea, el equipo, de verdad, creo yo que si hoy mismo, la Liga MX dijese, queremos un equipo, vamos a invitar un equipo de Liga de Expansión, a Liga MX, ¿quién quiere subir? Morelia sería definitivamente, el primero que alzaría la mano. Entonces, bastantes, bastantes cosas, hace un año se decía, antes de lo de Monarca, de que Monarca se fuera, se decía, un año antes que Monarca se mudaría a Mazatlán, pasó, ahora se está diciendo, y les digo, esta temporada, por lo menos, San Luis se queda en San Luis, la siguiente temporada, hay que ver qué es lo que va a pasar, al igual que hay que ver qué va a pasar este año con Querétaro, qué va a pasar con algunos otros equipos, que también se han escuchado rumores, de que por ejemplo, Querétaro cambiará por Atlante, que algunos otros equipos cambiarán de dueños, entonces, la asamblea de dueños va a ser un antes y un después, de cara al futuro de varias franquicias, y de cara al futuro de los equipos de la liga de expansión, porque aquí también se va a decidir, si se va a seguir durante los tres años, sin ascenso y sin descenso, o si van a permitir un ascenso antes de lo previsto, así que, hay que estar pendientes de lo que va a pasar con la asamblea de dueños, yo voy a estar muy al pendiente, en cuanto salgan más noticias de la asamblea de dueños, si no estamos mal, la primera asamblea de dueños, que es con los dueños de la liga MX, que se llevará a cabo en el 11 de mayo de este presente mes, así que, pues ya estamos a nada de saber qué es lo que va a pasar amigos, vamos a ver, y yo voy a estar informándoles de todo al respecto, sobre la asamblea de dueños, y sobre lo que esté pasando con Atlético Morelia, qué va a pasar con el ascenso y el descenso, qué va a pasar con las franquicias de primera edición, yo les voy a traer la información más actualizada, respecto al San Luis, en cuanto a San Luis, bueno, pues todos sabemos, va a tener que pagar 120 millones, a los equipos de la liga de expansión, y vamos a ver qué tanto también le va a pegar esto, y vamos a ver si el Tuca acepta, en caso de que el Tuca no acepte, prácticamente ya se estaría diciendo que el equipo se estaría yendo a San Luis, y como les digo, ustedes pueden ver aquí la noticia del código de San Luis, aquí está prácticamente la noticia, estoy dando las fases donde estoy sacando la noticia, y por aquí dice, el empresario Miguel Garza, quien fuera presidente del club Trilgre, se perfila como uno de los producibles directivos del Atlético San Luis, acompañado del Tuca Ferretti, y de Miguel Varón, Miguel Mejía Varón, Antonio Sánchez, para dirigir a los destinos de los potosinos, por lo pronto, las primeras opciones sería que el equipo se quedase en San Luis, que eso es lo importante para el empresario de la Garza en estos días, estaría también siguiendo a la capital potosina a negociar algunas cosas, y esto también porque buscan hacer que abrirle las puestas a la MLS, lo cual no está tan bien, pero ya ven cómo es el fútbol mexicano, y cabe también hacer la mención de que José Luis Higuera, ex directivo de la Chivarayas del Guadalajara, busque llevarse algún equipo a Morelia, que buscaría hacer válido que José Luis es una plaza conflictiva, porque supuestamente San Luis es así, y buscar llevarse el equipo a Morelia, así que, ¿cómo ven amigos? ¿cómo ven? Bastante, bastante, estos rumores empiezan a tomar forma, les digo, también se habla mucho de la entrada de los Ramírez, a lo que es el Atlético Morelia, se habla mucho también de la entrada de Alfredo Anaya Gudiño, se habla mucho de Acero Mittal, se habla mucho, son muchos rumores los que hay, ahora, también se habla incluso de inversionistas árabes, se habla de inversionistas estadounidenses, entonces parece que Atlético Morelia, ahorita va a ser un atractivo de aquí a algunos años, y lo van a buscar llevar a primera edición, para que sea aún más atractivo, y que muchos empresarios se unan al proyecto, y hagan un proyecto mucho, 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 pero mucho sólido, y este proyecto, busque ser uno de los proyectos más caros de la Liga MX, incluso hablaríamos de que si esto se llegase a ser cierto, imagínense, Morelia sería uno de los próximos billetudos de la Liga MX, sería al nivel de Tigres, o sea, imagínense, un árabe, imagínense a Cinépolis, detrás de Morelia, imagínense a, a CMX, imagínense a, simplemente el Atlético de Madrid, digo, tal vez no le ha dado el suficiente impulso al San Luis, pero ya estando en Morelia, deteniendo más gente, más empresarios, yo la verdad es que vería un proyecto bastante sólido, y podríamos ver a Morelia de, muy, muy millonario, podríamos ver a Morelia con tremendos billetes, como los que tiene actualmente Tigres y Monterrey, refuerzos super estelares, franceses, no, 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 de verdad, esperemos que todo esto pase a algún momento, que, bueno, tal vez que no cambien a San Luis de Sede, eso sí estaría mal, pero que mínimo Morelia llegase a tener mejores personas, o personas que le invirtiesen más al equipo, y que nos empecemos a olvidar cada vez más de la etapa de Grupo Salinas, donde nunca se le invirtió al equipo, nunca se le quiso al equipo, y que pronto, poco a poquito, viéramos un Morelia en primera división, y un Morelia que fuera un proyecto muy sólido, y que fuera uno de los proyectos más caros de la Liga MX, y poder, ¿por qué no? Empezarnos a ilusionar con los títulos, empezarnos a ilusionar con irnos a una CONCACAF Liga de una CONCACAF Champions, no sé, pensar en grande, ¿no? Y como decía José Luis Siguera en su momento, ¿por qué no? Incluso hasta pensar en un Mundial de Clubes, pensar en un Morelia campeón de Liga MX, que sea una época próspera, ¿no? Que la siguiente década a lo mejor Morelia la domine, ¿por qué no pensar en eso, amigos? Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, la Asamblea de Dueños va a ser el parteaguas. Bueno, amigos, pues por aquí voy a dejar las noticias, por aquí voy a dejar todo esto, espero que les haya gustado, ojo, lo de San Luis, todavía aquí hablando al final del video, quiero que todavía me lo tomen con pinzas, como les digo, no es nada oficial, son rumores que se están escuchando, y aquí lo vuelvo a señalar, rumores, porque ya ven que luego lo toman como oficial, lo toman como que lo estoy diciendo que es oficial, y bueno, se arma un desmice. En los comentarios, entonces yo quiero que lo tomen con pinzas, no lo tomen como oficial, hay que estar viendo qué es lo que va a pasar en la Asamblea de Dueños, probablemente este torneo no pase nada, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes torneos, amigos. Y bueno, amigos, cuídense mucho, y los veo después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!